Hola amigos y amigas, bienvenidos aquí a este nuevo vídeo de poesía, de literatura. Esta imagen de pantalla la he decorado yo misma y los poemas, textos y IQ son también de mi autoría, creaciones del blog de Mac que comparto con vosotros. Si sois nuevos, invitados a quedar, suscribirse al canal, a sus amigos de siempre, mi gratitud infinita. Ahora, el primer texto en prosa dice así, La vida sostiene la frágil eternidad del mundo entre sus manos. He nacido poeta para escribir lo que veo, lo que siento, de norte a sur, de este a oeste, y dejar mi estela de luz en la fugacidad del tiempo. Yo soy mujer poeta, como mi madre, que también lo era. Ella, mujer poeta, vive en sus letras, y yo viviré en las mías. Dejando huella en los poemas. Somos testigos de un tiempo escrito, en prosa y en verso, siendo en la vida confidentes con nuestros sentimientos. Así, la vida sostiene la frágilidad del mundo entre sus manos. De norte a sur, de este a oeste, la poesía tiene el don de lenguas, escrito a sangre y a fuego, en el pergamino, en blanco, tomando forma. Dejamos el mensaje para que el mundo lo lea. Siento historias del corazón para que vivan en el alma de la eternidad. Entre tierra y cielo se funden nuestros poemas en libres plumas de ángeles. La vida sostiene la frágil eternidad del mundo entre sus manos. Y así viven los poetas. Este haicú dice así, muera el silencio impuesto a la fuerza abozal de perro. Y este otro texto dice así, todos ustedes, señores de cuello alzado, parecen felices, realmente lo son, o solo lo fingen, haz pero mundo para los conformistas. Y este haicú dice así, en ti me quedo, naturaleza mutante, duro instante. Y este otro texto dice así, grafitis callejeros, hablan los muros, basta ya de realidades, queremos promesas cumplidas, la mentira tiene la nariz, larga las patas como zancos, prohibido robar, el gobierno admite competencia, arte callejero en las paredes de las ciudades. Pues estas frases estaban escritas en las paredes de Granada y yo las recuperé y las escribí aquí en este texto. Puesto que un 16 de julio de 2024 fue escrito lo que he leído. Y ya, me despido con besos, versos y flores, corazones. Nos vemos en otro vídeo. Si sois nuevos, invitados, quedáis a suscribirse al canal, activando campana roja para que os lleguen las notificaciones. Los amigos de siempre, mi gratitud infinita, por todo el apoyo que recibo. Besos, versos y flores. Hasta pronto, amigos.